Yo te comento, sí, lamentablemente creo que se va a repetir el escenario del año pasado y donde considero yo que es probable que en este tema no se vaya a aplicar la estrategia de austeridad que ha tratado de aplicar en otros grupos de la administración municipal. Efectivamente, el año pasado yo les comentaba que tuvo una erogación de 2.073.000 pesos, sin contar las erogaciones que se hicieron por concepto de medios de comunicación y creo que en este año se va a volver a hacer el mismo gasto por lo que se ha visto en los comités de compras y las erogaciones que se han hecho. Ahorita el dato preciso, en este momento no lo tengo, pero yo creo que sí va arriba ya de 1.000.000 pesos. Aún no ha concluido, estoy hablando de los gastos que se han erogado y de las autorizaciones de compra que se han hecho, pero yo considero que la tendencia es que se va a gastar más o menos lo mismo que el año pasado, un gusto más. Y bueno, yo comentaba, invitaba a la administración municipal a que en esta erogación espero un poco más objetivo y un poco más cuidadoso que no se hiciera el mismo gasto del año pasado porque no tenemos un escenario financiero más el año pasado. Muy bien.